En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, el libro del Génesis nos cuenta el plan original de Dios. El plan original de Dios es de comunión, es de amistad entre Él y nosotros. Nosotros, hombres y mujeres, criaturas suyas. Pero esa comunión y comunicación con Dios se rompió. Lo que rompe la comunicación se llama el pecado. El pecado supone la ruptura con Dios. Y lo que nos cuenta el libro del Génesis es que después de que se rompió la comunicación con Dios, se rompe también la comunicación entre los seres humanos. Por eso vemos que poco después de que se ha roto la comunicación con Dios, ya encontramos al primer homicidio. Encontramos a Caín, que asesina a su hermano Abel. O sea que hay una enseñanza fundamental ahí. Cuando rompemos con Dios, rompemos con los hermanos. Allí donde no hay comunicación con Dios, tarde o temprano se daña la comunicación con el hermano, con el prójimo. Santo Tomás tiene una enseñanza muy bonita. Él dice que las personas malas, la persona perversa, la persona en pecado, vamos a decir, en realidad no tiene amigos, tiene cómplices. Es decir, le interesa el prójimo solo en la medida en que lo necesita y le ayuda para conseguir sus metas. Cuando el prójimo ya no me sirve para conseguir lo mío, el prójimo me estorba. Donde esto se ve con mayor dramatismo es en las bandas de delincuentes. Entonces, una vez que se ha cometido la fechoría, si ya no necesito más del otro, lo elimino. Porque entre menos gente, más botín para cada uno. O sea que la enseñanza clave aquí, ¿cuál es? La enseñanza clave es que cuando se rompe la comunicación con Dios, se termina rompiendo la comunicación con el prójimo. Y esto en sentido positivo, ¿qué quiere decir? Que la recuperación de una comunicación profunda, bella, fecunda, con el prójimo, y tu primer prójimo seguramente es tu pareja, implica la recuperación de la comunicación con Dios. Porque si no, tal vez lo que tú tienes es un cómplice. Hoy la palabra cómplice se mira a veces en un sentido como divertido. Como decir, éramos cómplices quiere decir, nos apoyábamos en nuestros planes locos, en nuestra vida loca. Y eso se mira como, o se dice, con cierta simpatía. Aquí no utilizamos la palabra cómplice en un sentido simpático. Más bien lo que decimos es que cuando nos hemos apartado de Dios, realmente lo que hacemos es reforzar la distancia de Dios el uno al otro. Y eso, por supuesto, no puede acabar bien. Por eso estamos uniendo el tema de la oración y el tema de la comunicación. Porque la oración es restaurar, fortalecer nuestra comunicación con el Señor. Y la comunicación entre nosotros, pues ya vemos que está relacionada también. Ahí termina la introducción de esta charla. Ahora lo que vamos a hacer es, nuevamente tenemos dos partes en esta predicación. La primera parte se llama dureza de corazón. Vamos a hacer un estudio sobre la dureza de corazón. La dureza de corazón es la comunicación rota. Dureza de corazón que implica la relación con Dios y que implica la relación con las personas. Esa es la primera parte. Un pequeño estudio sobre qué es la dureza de corazón. Y la segunda parte de nuestra charla va a ser, ¿Cómo se puede vencer esa dureza? Uno de los propósitos del Papa Francisco, quiero decir, una de las ideas que él repite con mayor frecuencia, es que es necesario que nosotros superemos la indiferencia, ya lo dijimos. Y él ha querido darle un lugar especial a la misericordia y a la ternura. Me parece muy bello que varias de las parejas, al presentar el resultado del taller, hablaban de la ternura. Qué hermoso eso. ¿De dónde viene la palabra tierno? Eso existe todavía en español. Teneris, teneris en latín, quiere decir lo que es blando. Lo que es blando. Y eso se utiliza también en español, por lo menos en algunas partes. Carne tierna, carne tiernecita, quiere decir blandita, fácil de masticar. La ternura es como una blandura. Blandura que implica la capacidad de arropar, la capacidad de acoger, la capacidad también de soportar un poco al otro. Lo que es duro, como el bronce, como el acero, como el cemento, es implacable. Quiere decir que si yo ataco al cemento, me rompo yo. Si yo ataco al hierro, me rompo yo. En cambio, la ternura implica como una cierta capacidad también de aguantar algo. No lo aguanta todo, pero aguanta algo. La ternura es una sensación muy grata. Cuando sientes un abrazo, es una experiencia de ternura. ¿Por qué? Por más musculosa que sea la persona, al abrazarte te deja sentir un poco la blandura también de su cuerpo, de sus brazos, de su regazo. Bueno, hablemos entonces de la dureza. Vamos a hablar de la dureza. ¿Qué es la dureza de corazón? Empecemos recordando que en la Biblia se habla muchas veces de un pueblo duro. Dios se queja de su pueblo. Dice, es un pueblo de dura cerviz. La palabra cervix en latín indica cuello. Por eso se utiliza esa palabra también para aquella parte del cuerpo de la mujer, el cuello uterino. Cervix. Es decir, hace alusión al cuello. Ser de dura cerviz, ¿qué quiere decir? Cuello duro. ¿Y qué quiere decir cuello duro? Que no, no se baja, no se agacha. Altivo, arrogante, resistente. Ese es el cuello duro. Entonces Dios en la Biblia se queja de que su pueblo es de dura cerviz. Es un pueblo duro. Es una casa rebelde. Dios le dice al profeta Ezequiel, te envío, pero quiero que sepas que te envío a una casa rebelde. Casa rebelde. La rebeldía, la dureza, son lamentos frecuentes en boca de los profetas. También encontramos que Dios le dice al profeta Jeremías, van a luchar contra ti, pero no les tengas miedo. Yo te voy a hacer más resistente que ellos. Pero es evidente que el profeta va a encontrar resistencia. Resistencia, rebeldía, dureza. Son palabras que aparecen. Hay un pasaje muy importante en el libro del Éxodo. Cuando los israelitas salen de Egipto, una de las primeras experiencias que tienen es el cruce del Mar Rojo. Cuando ellos terminan de cruzar el Mar Rojo, exultan jubilosos. Hay una alabanza preciosa. Está en el capítulo número 15 del libro del Éxodo. Una alabanza al Dios que vence. Hay una canción muy famosa de origen protestante que se llama Los Carros del Faraón. Es una canción muy potente que habla de esa victoria del pueblo de Dios. O mejor, una victoria de Dios en favor de su pueblo. Los Carros del Faraón. Bueno, maravillosa la victoria. Pero ¿qué pasa? Poco tiempo después, cuando ya el entusiasmo empieza a declinar, el pueblo se empieza a quejar. Y se quejan especialmente por falta de agua. En un cierto lugar en el desierto, ¿qué tal esa frase? En el desierto ellos se quejan. Se quejan en contra de Moisés y en contra de Dios. Y Dios le dice a Moisés que utilice su vara para golpear una roca y que de ahí va a salir agua. Es una prueba muy dura para la fe de Moisés. Moisés finalmente lo hace, pero según el testimonio de la Escritura, el mismo Moisés dudó. El mismo Moisés parece que creyó que eso era imposible. Es muy interesante ese pasaje porque si tú le das una primera lectura, da la impresión de que Moisés no dudó. Pero luego, cuando uno sigue leyendo el Pentateuco, uno se da cuenta que Dios se queja de Moisés, de su más excelso servidor en aquella época de la historia de la salvación, Dios se queja de Moisés y se queja porque le costó trabajo creer. Pero lo más grave no fue la dificultad de creer que tuvo Moisés. Lo más grave fue que el pueblo se encaró contra Dios. Ese lugar se conoció como Masá y Meribah. Ese lugar, el lugar de Masá y Meribah, tiene ese nombre por dos palabras hebreas. Y esas dos palabras significan el pleito y la rebelión. Pleito y rebelión. Es decir, la dureza. Este pasaje es interesante porque nos muestra algo. La dureza de los israelitas era dureza de encararse contra Dios, de pelear, de preguntarle a Dios y por qué. ¿Por qué tenemos que pasar esto? Es el pleito y es la rebelión. La palabra pleito, que creo que equivale de lejos a esa palabra hebrea, Masá. Esa palabra pleito es importante porque nos está mostrando la raíz de todas nuestras rebeldías. Nuestras durezas, nuestras rebeldías siempre empiezan con la pregunta ¿Por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué tuve ese accidente? ¿Por qué tengo que sufrir esta traición? ¿Por qué me tocó ese papá o esa mamá? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Ese encararse contra Dios y ese plantarse ante el Señor y preguntarle por qué es el principio de la rebeldía. Pero tal vez hay algo más profundo. Vamos a seguir buscando. Entonces la Biblia nos habla de la incapacidad también. De ser penetrados por la palabra de Dios. Hay una expresión muy dramática que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Juan. Cristo dice a algunos de los judíos. Mis palabras no entran en ustedes. Es decir, es un taparse los oídos. No quiero oír. En el capítulo séptimo de los Hechos de los Apóstoles hay algo muy interesante. Hay un hombre llamado Esteban. Uno de los primeros siete diáconos de la iglesia. Hay un hombre llamado Esteban que fue ungido por Dios con una sabiduría sobrenatural. Esteban dice la escritura le ganaba una discusión a cualquiera. Pues sobre estos temas de Cristo, la resurrección, el Mesías. Dice nadie podía resistir a la sabiduría de él. Él vencía a cualquiera en una discusión con argumentos a partir de la escritura. Él era muy bueno en eso, pero no era habilidad, era don de Dios. Cuando fueron a matar a Esteban porque no podían soportar que él estuviera enseñando sobre la resurrección y que estuviera enseñando en contra del templo, o eso era lo que ellos entendían. Cuando lo fueron a matar, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos. Entonces la rebeldía, la dureza, es no querer oír y sí querer cuestionar. No quiero oír, pero sí quiero preguntar, sí quiero cuestionar. Se taparon los oídos. Y así, con los oídos tapados, lo fueron empujando fuera del Sanedrín, lo declararon culpable y empezaron a matarlo a piedras. Él murió apedreado, Esteban. Estamos explorando los orígenes de la dureza, eso es lo que estamos haciendo en esta parte. Nos damos cuenta a partir de estos pasajes y de otros, y tal vez esta es la frase que me parece que puede ser más iluminadora de esta charla, la dureza no nace, no nace del error, la ignorancia, la debilidad, el cansancio o la inconstancia. Ninguna de esas es causa directa de la dureza. Esto es muy interesante, porque en la Biblia encontramos personas que tienen errores, ignorancia, debilidad, cansancio, inconstancia, incluso miedo. Y sin embargo, eso no es lo que produce directamente la dureza. Le voy a recordar el caso de dos personas que estaban muy limitadas para poder creer, muy limitadas, y que sin embargo, fueron tratadas con una especial misericordia de parte de Dios, con lo cual se confirma lo que estamos diciendo. El problema no es el error, ni la ignorancia, ni el cansancio, ni la debilidad. ¿Por qué digo que esta frase es importante? Porque tal vez algunos de nosotros tenemos eso, tenemos errores, tenemos ignorancia, tenemos debilidad, tenemos inconstancia, tenemos cansancio. Nada de eso es causa directa de la dureza. Los dos ejemplos que quiero compartirles son el ejemplo de dos apóstoles de Cristo. Uno de ellos es Tomás. Usted recuerda a Tomás, ¿no? Tomás el apóstol. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? Cristo se apareció a los once, bueno, pero no fueron los once porque no estaba Tomás, o sea que estaban diez. Cristo se les aparece a los diez. En ese momento Tomás no estaba con ellos. Una semana después Cristo se vuelve a aparecer y Tomás está con ellos. ¿Cuál fue la expresión que utilizó Tomás? No fue una expresión de fe. No fue una expresión de confianza. No fue una expresión de piedad. ¿Cuál fue la expresión de Tomás? Tomás fue una expresión dura. La expresión de Tomás fue, si yo no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Esa frase parece dura, pero esa no es verdadera dureza. En el fondo Tomás sigue buscando. Él pide evidencia, pero él sigue buscando. Y yo lo que te quiero decir es, Dios no le tiene miedo y Dios no rechaza al que está buscando. El hecho de que no hayas encontrado, no quiere decir que Dios te va a excluir. El hecho de que no estés convencido, no quiere decir que Dios te va a excluir. Si no estás convencido, pero sigues buscando, tu primer aliado es Dios mismo. Tal vez te cuesta trabajo creer, pero sigues buscando. Ese fue el caso de Tomás. Tomás no podía creer. Se murió en la cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre. Lo echaron en el sepulcro, lo pusieron en el sepulcro. Y ahora me dicen que está vivo. Me cuesta trabajo creerlo. Dios no le tiene miedo al error, a la ignorancia, al cansancio, a la inconstancia, a la ignorancia. Dios no le tiene miedo a eso. Si sigues buscando. Si sigues buscando. Cuando Cristo se le aparece a Tomás, no lo maldice, no lo condena, no lo hunde, no lo destruye. Lo primero que le dice a Tomás es, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Es hermoso darnos cuenta de eso. Es hermoso. Hermoso darnos cuenta de que el simple error, la ignorancia, y las demás palabras que he dicho, no son la causa de la dureza. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque yo he visto personas que se auto excluyen. Yo he visto personas que dicen, Padre, es que yo tengo un temperamento muy científico, yo soy muy racional, a mí me cuesta trabajo creer eso. Yo creo que yo no soy para su grupo, porque a mí me cuesta trabajo creer esas cosas. O sea, yo no soy, mi mamá sí es muy devota y mi abuelita ni se diga, mi abuelita vive en un rosario perpetuo. Pero yo no puedo creer en eso. Dios no le tiene miedo a la persona racional. Dios no le tiene miedo a la persona escéptica. Dios no le tiene miedo a la persona que carece de conocimiento o que incluso está en el error. Dios no te rechaza por eso. Si tú sigues buscando. Si tú estás buscando. Otro que tuvo una posición sumamente escéptica, distante, complicada. Fue un hombre llamado Natanael, que según la antigua tradición de la iglesia, equivale, es el mismo apóstol que nosotros llamamos Bartolomé. La palabra Bartolomé lo que quiere decir es Bartolomeo. El hijo de Tolomeo. Que esa era la manera como ellos daban el apellido. Pero el nombre de él era Natanael. O sea, el apóstol Bartolomé. Hay una parroquia de San Bartolomé, ¿no? Aquí cerca. Pues esa es la parroquia de San Natanael. Porque Natanael es la misma persona. Natanael era el nombre y Bartolomé el apellido. Solo que para nosotros Bartolomé se volvió nombre. Pero el nombre de él era Natanael. Y acuérdate que cuando un apóstol llamado Felipe le dice a Natanael, ¿Hemos encontrado al Mesías? Es Jesús el de Nazaret. La primera reacción de Natanael es, ¿De Nazaret? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Puede salir algo bueno de Nazaret. Él toma una postura desconfiada. Él toma una postura distante. Pero es un hombre abierto a la verdad. Y el mismo Cristo le dice a Natanael. Cuando Cristo se encuentra con Natanael, Cristo se adelanta a decir las siguientes palabras. Ahí tenéis a un israelita de verdad en el que no cabe engaño. Eso está en el capítulo primero del Evangelio según San Juan. O sea que la dureza de corazón no proviene de la ignorancia, del error, del cansancio, de las demás palabras que he dicho. Uno puede ser débil, uno puede ser escéptico, uno puede tener dificultades para creer. Dios no te va a rechazar por eso. Eso no es dureza. La dureza es, no estoy convencido y no me hablen. Ahí sí empezó la dureza. Esa sí es la dureza. No estoy convencido y no me hablen. Eso sí es dureza. Que tú tengas dificultades para creer, que tú veas contradicciones a veces dentro de la Escritura, que tú veas contradicciones en la historia de la Iglesia, que tú estés decepcionado de la Iglesia Católica, eso todavía no te excluye. Probablemente yo también puedo estar decepcionado en muchas cosas de la Iglesia Católica. Eso no te excluye. El problema está cuando tú dices, como me he decepcionado de la Iglesia Católica, no quiero saber nada. Ahí sí. Ahí empieza la dureza. O sea que la dureza empieza en el momento en el que uno se, ¿se qué? Se cierra. Ahí empieza la dureza. Las personas que han tenido, esa sí es verdaderamente abierta, porque es que hoy se llama open-minded, a la persona que acepta cualquier cosa en términos de moral. No, la verdadera apertura de la mente, tener la mente abierta, es tenerla abierta a la verdad. Hay un ejemplo muy notable en un sacerdote anglicano inglés del siglo XIX, llamado John Henry Newman. John Henry Newman era un sacerdote anglicano que vivía en las inmediaciones de Oxford. Él era anglicano, había nacido anglicano, se había hecho sacerdote anglicano y él estaba convencido de su anglicanismo. Pero tanto se hablaba del catolicismo que él, aunque había sido criado como anglicano, se había formado para ser sacerdote anglicano, tenía dudas. ¿Dios lo excluyó? No. Él empezó a leer, él empezó a investigar, él perteneció a una sociedad de sacerdotes, allá los llaman vicarios, de vicars, una sociedad de sacerdotes anglicanos y de estudiosos que precisamente investigaban sobre los orígenes del cristianismo. Y en la investigación sobre los orígenes del cristianismo, John Henry Newman empezó a buscar no qué es lo que se discute hoy, sino qué era lo que creían aquellos primeros cristianos. Eso fue lo que quiso investigar Newman, John Henry Newman. Y cuando él empezó a investigar qué era lo que creían aquellos primeros cristianos, se llevó una gran sorpresa, porque él descubrió que los primeros cristianos, según los testimonios de los padres de la iglesia, que son los escritores más antiguos del cristianismo, lo que creían los primeros cristianos corresponde a lo que cree la iglesia católica. Mientras que lo que creen los anglicanos es una novedad que finalmente surgió hacia el siglo XVI. Entonces, este hombre llegó a un punto, en su honestidad intelectual, él llegó a un punto en el que él dijo a la congregación anglicana en la que estaba, él era párroco, lo que nosotros llamaríamos párroco, él les dijo, yo no puedo seguir aquí, yo no puedo seguir al frente de ustedes. La verdad, yo tengo dudas. Yo no puedo seguir, yo tengo que detenerme. Y se dedicó a orar más y a estudiar más. Y luego dio el paso. Y entonces se hizo católico. Y fue ordenado sacerdote católico. Y luego fue hecho cardenal de la iglesia católica. Y fue beatificado, no hace mucho. El Papa Benedicto, precisamente en viaje a Inglaterra, beatificó a John Henry Newman. O sea que John Henry Newman, durante muchos años de su vida, fue un anglicano. Y como anglicano, él no predicaba en favor de la iglesia católica, sino si acaso en contra. Pero era una persona honesta. Era una persona abierta. Era una persona que estaba buscando. Y eso es indispensable para vencer la dureza de corazón. Uno puede tener errores. Hasta los santos tienen errores. Hay un pariente lejano mío, yo siempre digo pariente lejano, y es posible que sí seamos parientes. Pero lejanísimos. Un hombre que vivió a finales del siglo XIV. Este hombre se llamaba Vicente. San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer era del área de Valencia. Y de esa zona del sur de España viene mi Ferrer. Así que, por eso digo, hasta parientes podemos ser. San Vicente Ferrer vivió una época muy complicada porque en el año 1378 se dividió la iglesia católica. Fue el terrible sisma de Occidente. Se dividió la iglesia, quiere decir que había un papa en Roma y había otro papa en una ciudad francesa del sur que se llama Aviñón. Había dos papas. Esto sucedió en 1378. Ese espantoso sisma duró hasta el año 1417, si la memoria no me falla. O sea, fue bastante tiempo. De 1378 a 1417, ya eso me va sumando casi 40 años. Cuando sucedió el sisma, había dudas sobre cuál era el verdadero papa. Una mujer de la que les he hablado es también de esa época, Catalina de Siena. Catalina nunca tuvo dudas de cuál era el verdadero papa. El papa era el de Roma. Bueno, ella tenía razones para afirmar eso. El papa era el de Roma. Pero este gran santo, Vicente Ferrer, un santo muy particular por el número de milagros que hizo, era un tremendo taumaturgo. Además, él era profesor de filosofía, lo cual me parece muy interesante. Un hombre tan inteligente, tan racional, y al mismo tiempo con las manos repletas de milagros, San Vicente Ferrer. Pero San Vicente Ferrer se equivocó. San Vicente Ferrer creyó al principio que el papa verdadero era el papa de Francia, el papa de Avignon. Luego San Vicente Ferrer rectificó. Los santos también se equivocan. O sea, que el problema de la dureza del corazón no es un problema de si uno se acierta en todo o no acierta en todo. La gente se equivoca. ¿El problema cuál es? El problema es la contumacia. El problema es la obstinación. El problema es decir ¡Y no oigo más! Ahí está la dureza del corazón. Bueno, qué interesante. Las causas de la dureza no son entonces el error, la ignorancia, la debilidad. No. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la dureza del corazón? Si uno examina bien, uno se da cuenta que la dureza se manifiesta en eso. No quiero oír más. Se manifiesta. Pero ¿de dónde viene? Si nosotros miramos por ahí va efectivamente. Si nosotros miramos de dónde viene la dureza del corazón, nos damos cuenta de algo. Nosotros somos duros frente al plan de Dios porque nosotros tenemos nuestro propio plan. Es eso lo que nos hace duros. El problema no es si todas tus ideas son perfectas. No. Es posible que tú tengas ideas equivocadas y yo también. ¿Quién puede decir que tiene la verdad completa? Por favor, eso no se puede decir. O sea, uno no tiene la verdad completa. Pero, ¿cuál es el peligro? El peligro no está en la ignorancia o el error. El problema está en que uno se cierra. ¿Y uno por qué se cierra? Porque uno no quiere oír más. ¿Y uno por qué no quiere oír más? Porque uno tiene su propio plan. Vamos a los santos evangelios y veamos que esto es real. Esto es verdadero. Vamos a los evangelios. ¿Qué personas escuchan a Cristo? Personas escépticas como Natanael. Personas racionales, casi racionalistas como Tomás. Personas en pecado como por ejemplo prostitutas y publicanos. Escuchan a Cristo. O sea que la dureza, el problema de la dureza no está ni siquiera en el pecado. Ni siquiera en eso. En el pecado simpliciter dicen en latín. En el pecado simplemente considerado. ¿Dónde está el problema? ¿Quiénes eran? Para responder la pregunta hagámonos esta otra pregunta. ¿Quiénes eran los que rechazaban a Cristo? Ah, ahí está. Eran los fariseos, eran los escribas, eran los saduceos, eran los herodianos. Si usted hace una lista, usted recorre los santos evangelios y usted mira quienes rechazaban a Cristo, usted se va a encontrar continuamente con esas cuatro personas, cuatro grupos de personas. Se los repito, fariseos, escribas, saduceos y herodianos. Pero ahora usted se va a dar cuenta que esos cuatro grupos, esos cuatro grupos que rechazan a Cristo y que son resistentes contra Cristo, usted los puede agrupar. Para esos cuatro grupos, dos y dos. Fariseos y escribas estaban muy relacionados. Saduceos y herodianos estaban muy conectados. ¿Y qué era lo que tenían en común los fariseos y los escribas? Esa es una pregunta. ¿Y qué era lo que tenían en común los herodianos y los saduceos? Esa es otra pregunta. Vamos a responderlas. Resulta que los fariseos y los escribas querían la llegada del reino de Dios. Lo mismo que predicaba Cristo. ¿Usted se acuerda que Cristo empieza su predicación en Marcos capítulo 1? Cristo empieza su predicación precisamente diciendo convertidos, creed la buena noticia, el reino de Dios está cerca. Cristo anuncia la llegada del reino de Dios. Cristo en su oración nos enseña a decir venga a nosotros tu reino. Cristo predica la cercanía del reino de Dios. ¿Y qué querían los fariseos y los escribas? La llegada del reino de Dios. Ah, eso está muy interesante. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que los fariseos tenían una convicción muy profunda. El reino de Dios va a llegar cuando nosotros cumplamos nuestra parte del contrato. Los fariseos miraban la alianza, la alianza que se había hecho a través de Moisés, ellos miraban la alianza como una especie de contrato. Entonces, la mentalidad de los fariseos era una mentalidad contractual. Una mentalidad de contrato. Y según la mentalidad de los fariseos, si yo no cumplo la parte del contrato, Dios tampoco cumple la parte del contrato. Pero si yo cumplo la parte mía, Dios cumplirá la parte suya. Bueno, esa manera de pensar es muy lógica si hablamos entre seres humanos. Pero es que Dios no es así. Y la relación que tenemos con Dios no es una relación de igual a igual. Porque resulta que de Dios todos los recibimos. Acuérdate, nosotros somos criaturas. Él es el creador. Entonces, los fariseos tenían esta idea. La manera de que llegue el reino de Dios es que se cumpla. Se cumpla hasta el último detalle de la ley. Y por eso para los fariseos era indispensable el cumplimiento estricto de la ley. Pero para saber exactamente lo que dice la ley ellos necesitaban de los grandes estudiosos de la ley. ¿Quiénes eran los grandes estudiosos de la ley? Los escribas. Entonces, los fariseos necesitaban de los escribas para alcanzar la recta interpretación legal de los textos de Moisés. Y los escribas necesitaban de los fariseos porque era la única manera de tener discípulos. Lo que más quiere un profesor es tener alumnos. Y los escribas eran los profesores, eran los rabinos. Entonces, ¿por qué fariseos y escribas son tan resistentes a Cristo? Porque Cristo está predicando el reino de Dios. Y ellos también quieren el reino de Dios. Pero Cristo anuncia el reino de Dios como un regalo, como un don. La palabra técnica es gracia. Es una gracia que viene de lo alto. Una gracia que nosotros recibimos con humildad desde nuestra indigencia y la aceptamos solamente por la fe. Eso les parecía a los fariseos les parecía totalmente contrario a lo que ellos creían. Porque lo que ellos creían era en el cumplimiento estricto de la ley y eso era lo que ellos creían. Entonces, Cristo viene con otra idea que el reino de Dios si viene pero viene como un regalo y para los fariseos el reino de Dios viene pero viene por un contrato. Para los fariseos Dios tiene que darnos su reino si nosotros cumplimos el contrato. Para Cristo Dios puede y quiere darnos el reino porque Dios es simplemente demasiado bueno y compasivo. Ahora entiendes por qué la dureza de los fariseos porque los fariseos tenían su propia idea y cuando llega Cristo con una idea diferente estos no quieren oír la idea de Cristo estos rechazan la idea de Cristo o sea que vamos entendiendo que la dureza de corazón porque surge no surge porque yo sea ignorante no surge porque yo esté equivocado no surge porque yo sea un pecador surge porque yo me cierro y por qué me cierro porque yo tengo mi propio plan porque yo tengo mi propio reino por eso por eso me cierro finalmente como dijo aquí la dama es soberbia finalmente es soberbia entonces date cuenta cuál es esta historia esta historia es que uno se vuelve duro frente al plan de Dios porque uno pretende imponer sus planes quienes le hicieron resistencia a Cristo cuatro grupos ya se los aprendió por una parte fariseos y escribas por otra parte saduceos y herodianos los saduceos quienes eran eran los sumos sacerdotes de la época y los herodianos quienes eran era la camarilla política de un rey impostor llamado Herodes era rey impostor porque ese rey no tenía nada que ver con segundo libro de Samuel capítulo 7 donde se promete que el rey será de la descendencia de David Herodes no tenía nada que ver con la descendencia de David era un impostor pero él tenía su camarilla política tenía ahí su rosca tenía ahí su grupito entonces Herodes estaba en buena parte sostenido por los suyos ahora yo le hago una pregunta sabiéndose que Herodes era un rey falso un rey impostor le interesaba a Herodes el reino de Dios claro que no porque hablar del reino de Dios implicaba recordarle al pueblo la promesa davídica cosa que no era difícil de hacer porque todo el mundo lo tenía muy presente a Herodes no le interesaba el reino de Dios a Herodes no le interesaba la palabra de Dios a Herodes le interesaba seguir reinando él y además se había conseguido como amante a su cuñada porque él estaba viviendo con su cuñada que se llamaba Herodías y que era en realidad esposa de un hermano de Herodes la tenía como si fuera su mujer él vivía con la cuñada como si fuera la esposa entonces hubo un hombre que denunció eso ese hombre se llamó Juan Bautista ¿qué le pasó a Juan Bautista? literalmente ¿no? lo degollaron entonces Herodes no tenía ningún interés en el reino de Dios no tenía interés en las escrituras él quería seguir reinando ¿y quiénes eran los otros que tenían una gran capacidad de acomodarse al panorama político de la época con Pilato con Herodes y con el que fuera los sumos sacerdotes los saduceos si usted mira los santos evangelios usted se da cuenta que los personajes a los que nunca les interesa el reino de Dios son los saduceos ellos estaban demasiado bien demasiado bien políticamente demasiado bien socialmente demasiado bien económicamente a ellos no les interesaba un cambio en la situación el único temor que tenían los saduceos según lo expresa Caifás en el capítulo décimo del evangelio según San Juan el único temor de ellos era que llegaran los romanos y acabaran con el templo y acabaran con el negocio ese era el único temor de los sumos sacerdotes entonces ¿cuál era el plan de los saduceos y el plan de los herodianos? el plan de saduceos y herodianos era dejemos todo como está porque así como estamos nosotros estamos bien o sea que ¿cuál era el plan de saduceos y herodianos? dejemos todo quieto ¿y cuál es el plan de jesucristo? viene el reino de dios nos interesa cristo para nada es un estorbo es un ruido y es un peligro bueno vamos cerrando este tema de la dureza entonces ¿de dónde viene la dureza de corazón? la dureza de corazón no proviene de que uno esté equivocado ¿quién podrá decir que ha acertado en todo? yo les he hablado con tono elogioso les he hablado de santo Tomás de Aquino usted sabe que dijo santo Tomás el día que se estaba muriendo eso fue el 7 de marzo de 1274 de las cosas más bellas que dijo Tomás fue esta todo lo que he escrito lo someto a la autoridad de la sede apostólica la autoridad de Roma y si en algo y si en algo me equivoqué si algo dije que no es correcto desde ya me retracto fíjate la humildad de un sabio si en algo me he equivocado desde ya me retracto o sea el problema no es si uno se equivoca o no se equivoca todos nos equivocamos algunas veces otro de los grandes genios de la antigüedad que vivió entre el siglo cuarto y el siglo quinto murió en el año cuatrocientos treinta y se llamaba San Agustín San Agustín hacia el final de su vida escribió todo un libro que se llama Retractaciones y que es una colección de cosas en las que él se dio cuenta no lo dije bien esto lo he podido decir mejor el problema no son simplemente las ideas el problema de la dureza es que la soberbia y la soberbia en que se manifiesta en que yo tengo mi plan y por eso no admito el plan de Dios la dureza de corazón es el fruto de querer imponer mi plan sobre el plan de Dios esa es la dureza de corazón la dureza obviamente se refleja también con el prójimo claro si yo rechazo a Dios rechazo al prójimo que es imagen de Dios como se manifiesta la dureza de corazón con el prójimo se manifiesta como insensibilidad no me importa indiferencia sálvese quien pueda uso del ser humano lo que decíamos de los criminales y sus cómplices incluso crueldad la dureza que es insensibilidad indiferencia cual fue la otra que dijimos el uso el usar a las personas incluso la crueldad todo esto lo encontramos con frecuencia en el mundo pagano la Biblia llama esta dureza con el prójimo la llama cerrarse uno al que es de la propia carne no te cierres a tu propia carne todos somos hechos del mismo barro y la resistencia en ayudar a nuestro prójimo en servirlo en apoyarlo es cerrarse a la propia carne hay que tener en cuenta que esta dureza con el prójimo usualmente es una dureza selectiva el caso más patológico es la persona que solamente piensa en él o en ella misma el ejemplo más impresionante de una mujer absolutamente centrada en sus metas y que usa a todos los demás es una mujer terriblemente perversa creo que es el caso más perverso que trae la Biblia esa mujer se llamaba Jezabel usted encuentra la historia de Jezabel en el primer libro de los reyes ella era una mujer pagana una mujer de origen fenicio y ella se casó con un rey de Israel llamado Ahab y esta mujer usaba a todo el mundo y detestaba al que se le pusiera por delante es un modelo de perversión femenina que realmente causa escalofrío en el libro del apocalipsis se habla de la victoria sobre una Jezabel y la mayor parte de los exégetas están de acuerdo en que es una manera de referirse a esta mujer del antiguo testamento Jezabel es un personaje absolutamente impresionante en esa manera de egoísmo en ese estar completamente centrada en sus propias metas en sus propios propósitos ella usa a todo el mundo empezando por el marido que era el rey pero usualmente las personas no son así de egoístas normalmente las personas tienen ciertos espacios espacios de cariño espacios de fidelidad espacios de solidaridad bueno alguien puede tener la curiosidad de decir bueno y en cuanto a los hombres porque dijimos de las mujeres no en cuanto a los hombres hay dos personajes muy oscuros en la biblia uno es el iscariote judas iscariote en el nuevo testamento pero en el antiguo testamento hay un personaje que se llama agitófel agitófel es un personaje muy extraño y muy oscuro agitófel lidera la rebelión contra el rey david agitófel se pone de parte del hijo de david que se había revelado contra el papá el hijo de david bueno david tuvo muchos hijos pero este hijo se llamaba absalón agitófel se pone de parte de absalón contra david y cuando cree que está a punto de darle el golpe definitivo a david para derrotarlo agitófel en su calidad de sacerdote y consejero le da una recomendación a absalón y le dice hagamos esto pero absalón no sigue el consejo de agitófel cuando agitófel se da cuenta que no van a seguir su consejo entonces desengañado y lleno de ira va y se suicida lo mismo que el iscariote son casos impresionantes pero normalmente las personas no llegan a esos extremos de egoísmo normalmente no llegan a eso normalmente la persona tiene un pequeño espacio de solidaridad un pequeño espacio de amistad de cariño de camaradería es demasiado duro es demasiado gélido vivir uno solo para sí mismo entonces las personas usualmente tienen aunque sea un pequeño espacio de amistad de cariño es impresionante ver como personas por ejemplo en el mundo de la mafia a veces tienen una persona a la que son fieles y a la que aman realmente los colombianos recordamos como fue atrapado Pablo Escobar Pablo Escobar tenía dos o tres personas a las que realmente quería hay dudas sobre si quería a la esposa pero lo que no cabe duda es que quería a los hijos y la necesidad de estar en contacto con los hijos que eran su pequeño espacio de solidaridad Pablo Escobar era capaz de echarle ácido en la cara a una persona torturarla para demostrarle a todos los demás que a mi nunca se me traiciona era un hombre de una crueldad sin límites como suele suceder en el mundo del narcotráfico al Chapo Guzmán le están también destapando una cantidad de crueldades absolutamente aberrantes pero esas personas incluso esas personas suelen tener pequeños espacios de solidaridad de cariño de amistad el corazón humano no soporta una soledad absoluta hay que tener un trastorno psiquiátrico muy violento para tratar de vivir esa soledad tipo Jezabel tipo Agitófelo tipo Judas tiene que haber una cuestión seguramente psiquiátrica ni siquiera Hitler era una persona así Hitler tenía su pequeño espacio de solidaridad como de cariño camaradería afecto distinto el caso de este señor José Stalin Stalin según parece indicarlo todo era un hombre que prácticamente no amaba a nadie solo se amaba a sí mismo son casos absolutamente aberrantes de una dureza total pero normalmente el ser humano tiene algunos pequeños espacios de cariño algunos pequeños espacios de camaradería y una de las cosas más conmovedoras de la Biblia es ver como Dios se apoya muchas veces en esos pequeños espacios de cariño para ir ensanchando el círculo y lograr redimir a una persona es algo absolutamente impresionante es verdad que en el caso de Judas Iscariote la historia termina de un modo muy triste hasta donde alcanzan a ver nuestros ojos pero hay otros casos en los que uno ve que Cristo logró una victoria limpia y bella Cristo tenía guerrilleros entre sus discípulos acuérdate que tenía uno que se llamaba Simón el Celota ese era un guerrillero los celotes eran eso eran básicamente guerrilleros que querían a toda costa asaltar a los romanos hacerles ataques furtivos a los romanos para irlos venciendo así como un par de siglos antes los macabeos habían vencido al imperio helenístico eso era lo que querían los celotas y Cristo tuvo entre sus discípulos celotas y es impresionante como logró de esas personas llenas de violencia logró hacer personas distintas otro ejemplo que impacta mucho es un hombre llamado Saqueo Lucas capítulo 19 Saqueo era jefe de publicanos Saqueo era un hombre centrado completamente en sí mismo duro explotador metalizado al máximo pero Cristo logró vencer ese egoísmo Cristo logró vencer esa dureza y la manera fue cuando le dijo tengo que hospedarme en tu casa y al quedarse en la casa de Saqueo llenó de luz y de calor esa casa y le cambió para siempre la vida Saqueo lo que quiero decir es que la dureza se puede vencer y que Dios puede utilizar casi cualquier cosa casi cualquier hebra casi cualquier hilo de humanidad que te quede Dios lo puede utilizar para abrir tu corazón para devolverlo a la vida para resucitarlo es aquí el capítulo 37 aunque sean huesos secos te acuerdas los huesos secos aunque sean huesos secos Dios puede soplar su espíritu puede devolver la vida incluso a los huesos secos es muy importante tener en cuenta esto la dureza Dios la puede vencer hasta la hebra más pequeña de humanidad Dios la puede utilizar para resucitar a una persona que nos cuenta Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 nos cuenta la muerte de Jesucristo un hombre duro duro como el pedernal el centurión porque estaba el centurión al pie de la cruz para que ponían los romanos un jefe de policía diríamos nosotros un jefe del ejército que estaba y para que estaba sabes para que estaba para impedir que hubiera obra de caridad alguna con el que se estaba muriendo porque la idea era que la persona se muriera en medio de los más atroces dolores sin auxilio alguno que sufriera y sufriera y sufriera por horas y horas y si alguien trataba de desclavarlo o trataba de salvarlo ahí estaban los soldados romanos para impedir no lo ayudes no lo ayudes hasta que se muera de dolor ese era el papel o sea tu calcula la dureza del corazón del centurión pero cuando se muere cristo que dice el centurión verdaderamente este hombre era hijo de dios a mi esto me da mucha esperanza porque esto quiere decir que aun el corazón más endurecido dios lo puede rescatar dios tiene una capacidad para encontrar esa hebra fíjate la palabra que utilizo esa hebra de humanidad ese pequeño hilito que te queda dios es capaz de tomar a la persona y rescatarla entonces hablemos de como se logra vencer la dureza que es lo que vence la dureza como puede uno disponerse para vencer la dureza porque acuérdate que la dureza que tenemos con dios es la misma dureza que tenemos con el prójimo como se puede vencer la dureza primero reconocer la propia necesidad el día que tu eres capaz de decir yo necesito yo no lo puedo todo yo necesito necesito ayuda necesito apoyo necesito consuelo necesito guía el día bendito en que eres capaz de decir yo necesito ese día empiezas a vencer la dureza ese día empiezas a vencer la dureza yo necesito se vence la dureza cuando uno reconoce que no lo sabe todo que no lo puede que uno se ha equivocado el día más grande tal vez el día más grande en la vida es el día que uno es capaz de decir me equivoqué el día más grande en la vida es tal vez el día en el que uno es capaz de decir perdóname ese día es muy grande muy grande es tan grande ese día que probablemente es el que puede marcar un antes y un después en la historia de una pareja yo ya he conocido varios casos de parejas en terribles terribles dificultades familias en terribles dificultades hasta que por fin hasta que por fin alguien y ojalá todos fueron capaces de decir sabes que perdóname ese día se rompe la dureza eso es lo más grande que puede suceder perdóname soy frágil soy necesitado requiero ayuda perdóname ese día se vence la dureza Cristo tiene una expresión muy fuerte en el capítulo sexto del evangelio según San Mateo donde nos enseña el Padre Nuestro dice porque si ustedes perdonan Dios los va a perdonar Cristo vincula los dos perdones Cristo vincula los dos perdones y eso es muy real el día que uno pide perdón el día que uno da perdón ese día uno experimenta la manera como Dios perdona es algo grandioso si queremos una experiencia profunda de Dios es inseparable de la reconciliación con los hermanos hay una predicación que no la voy a repetir aquí pero es una predicación que está en el canal de Youtube de este servidor de ustedes ustedes saben que mi canal pues se llama Fray Nelson en una sola palabra busca en el en el buscador propio de Youtube busca pones la palabra Fray Nelson y luego pones el perdón del principio esa predicación es clave para lo que estamos hablando ahora solo que no puedo ni debo repetirla aquí para que entendamos que el perdón es un proceso es toda una catequesis que me permito recomendarla se llama el perdón del principio que es algo así como uno como empieza a perdonar porque cuando Cristo dice que nosotros perdonemos para ser perdonados se refiere a eso que llamamos el perdón del principio le recomiendo esa predicación para que usted pueda ver que es lo que estamos diciendo aquí el perdón del principio se llama pero la clave en donde está donde se rompe la dureza la dureza se rompe en el momento en el que usted reconoce me equivoqué de hecho la oración última que vamos a tener el día de hoy es para eso para pedirle a Dios la gracia de reconocer que nos hemos equivocado y eso rompe la dureza eso rompe la dureza el día que usted descubre que las personas que usted tiene más cerca son también las personas a las que usted tal vez ha lastimado más porque yo que daño le he hecho a la gente de Uganda que daño le he hecho a la gente de Mongolia que daño le he hecho a la gente de Libia o de Albania a quienes lastima uno a los que tiene cerca entonces tú puedes tener la certeza de que las personas que realmente te han sufrido más son las personas que tiene cerca y tú puedes tener la certeza de que son esas personas las que de alguna manera más te han amado y cuando uno toma el riesgo de decir perdóname a esa persona que está cerca y que tal vez es la que uno más ha ofendido cuando uno toma ese riesgo y cuando la otra persona volvemos a la mirada te mira a los ojos y te dice yo te perdono eso lo rompe a uno por dentro eso te hace un bien tan grande mira eso abre torrentes de vida en el corazón es muy importante que nuestras parejas que nuestras familias sean espacios donde somos capaces de decir esas palabras el Papa Francisco dice que es una de las cinco palabras más importantes él hace sus catequesis así ¿no? las otras palabras son aprender a saludar aprender a agradecer aprender a decir excusame aprender a decir por favor pero una de las más importantes es perdóname esa palabra abre fuentes de vida entre nosotros esa palabra rompe la dureza esa palabra quiebra esa fachada de perfeccionismo porque a veces uno quiere conservar una fachada de perfeccionismo incluso con la propia familia incluso con el esposo o la esposa los que son casados entonces yo decía por allá una señora en mi país yo me parto pero no me doblo eso hace mucho daño mucho daño hay que aprender a pedir perdón y hay que aprender a perdonar y eso hace muchísimo bien y el día que tú apareces en toda tu humanidad en toda tu fragilidad en toda tu necesidad ese día tú te haces capaz de recibir amor hay mucho amor óyeme esto hay mucho amor que te está guardando mucho amor te está guardando mucho amor pero para que ese amor te llegue es necesario esto porque es que a veces tenemos represado el amor de las otras personas por nuestra propia soberbia entonces que es lo que vence la dureza reconocer la necesidad que es lo que vence la dureza estar disponibles para aprender decíamos en la otra predicación declarate discípulo declarate alumno perpetuo de la divina sabiduría voy a aprender todos los días yo necesito aprender cada uno en su vocación yo como sacerdote tengo que aprender todos los días tengo que aprender todos los días tengo que aprender a ser ese sacerdote que Dios quería el día que me ordenó todos los días has de aprender qué significa ser esposo lo estás aprendiendo San Ignacio de Antioquía fue un obispo que murió mártir en el año 107 fue devorado por las fieras en el coliseo romano y él decía ahora estoy aprendiendo a ser discípulo ahora estoy empezando a ser discípulo era ya obispo obispo murió mártir en Roma devorado por las fieras años 107 comienzos del siglo II San Ignacio de Antioquía decía estoy aprendiendo a ser discípulo oiga que bonito eso es humildad eso es bonito eso es bonito esas actitudes es realmente preciosa la actitud de verdadera humildad para decir estoy aprendiendo declarate discípulo en mi poca experiencia yo no considero que yo tenga demasiada experiencia con jóvenes pero sabe una de las cosas que más les fastidia hay dos cosas que les fastidian a los jóvenes de nosotros los adultos dos les fastidian muchísimo primero que no les dedicamos tiempo y que muchas veces lo único que queremos es que no nos pongan problemas o sea que usted no sea un problema para mí por eso quiero que le vaya bien en el colegio quiero que esté bien de salud quiero que esté bien con él o sea usted no sea un problema para mí qué siente el muchacho qué siente la niña no me ama lo único que quiere es que yo no le estorbe pero no me ama entonces dos cosas les duelen mucho a los jóvenes primera esa primero esa que no tenemos tiempo de calidad para ellos sino que únicamente interactuamos con ellos para en esencia decirle no me moleste eso les duele mucho porque significa que en realidad no los amamos y lo segundo que les fastidia demasiado demasiado y yo no sé si más a los jóvenes es que creamos que lo sabemos todo eso les fastidia terriblemente porque el papá o la mamá que se presentan como yo ya sé cómo deben ser las cosas en el fondo lo que le está diciendo es no tienes nada que enseñarme no tienes nada que decirme y yo no tengo nada que escucharte y eso es ponerle una mordaza a ellos entonces dos errores muy terribles que cometemos y digo cometemos porque obviamente yo también trato con jóvenes dos errores que cometemos es nos falta tiempo tiempo de calidad con ellos tiempo que no sea simplemente para decirle me estás estorbando procura no estorbarme pórtate lo suficientemente bien como para que yo no tenga que preocuparme de ti ese es el mensaje que les enviamos se lo repito el mensaje que les enviamos a los jóvenes es pórtatelo suficientemente bien para que yo no tenga que preocuparme de ti terrible analízalo y verás que es terrible y lo otro que les duele mucho es que nosotros nos presentemos como que ya lo sabemos todo eso les duele mucho ¿por qué? porque en el fondo lo que sienten es tu voz no importa lo que tú tengas que decir no importa no es que yo ya sé yo ya sé todo tú no me importas yo ya sé entonces hay que vencer esa dureza hay que vencer esa soberbia ¿y cómo se vence? una cosa maravillosa es ser discípulos ser discípulos aprendemos junto a ellos y a veces aprendemos de ellos cuando ellos nos ven en esa actitud incluso nos respetan más eso no significa que uno se ponga de igual a igual como si fuéramos un hijo más obviamente papá es papá y mamá es mamá pero el hecho de que seas papá o mamá no significa que ya lo tienes todo resuelto y que ya lo sabes todo entonces ser discípulos ayuda mucho el tener mucho que aprender mucho que aprender una vez que se han dado estos pasos entonces para terminar el tema de la dureza es necesario cultivar estas otras virtudes ser compasivos compasivos otra vez la compasión ser compasivos San Pablo nos dice capítulo 12 de Romanos aprender a llorar con los que lloran aprender a reír con los que ríen quiero decir una palabra sobre eso ya prácticamente cerrando este tema sobre eso de llorar con los que lloran y reír con los que ríen mira sabes algo que le puede servir muchísimo a tu pareja y a la relación de pareja de ustedes y que le puede servir mucho con los hijos también cuando vayas a felicitar solo felicita no añadas nada más cuando vayas a agradecer solo agradece y no añadas nada más y cuando te vayas a disculpar solo discúlpate y no añadas nada más ¿por qué eso? ah esa es una lección muy interesante porque si yo te voy a agradecer algo y aprovecho para pedirte otro favor tú no sientes que te estoy agradeciendo entonces hay personas que se disculpan con la esposa vamos a suponer que le dice amor que es una palabra pues muy común entre parejas amor quiero disculparme por los gritos y por los insultos que te dije ayer pero es que realmente tu actitud infantil ya la disculpa ya esa disculpa no me dice sabe una cosa mejor no se disculpe dejemos así dejemos así si usted quiere una disculpa que construyan la disculpa la disculpa que construye es quiero decirte que me di cuenta que se me fueron las luces pienso que me equivoqué voy a tratar de que no suceda por favor perdóname y ya y ya punto period no más no agregué nada más por ese día no vuelva a tocar el tema probablemente por esa semana por allá la semana siguiente cuando ya lo saquen de dormir en la cochera entonces ya vuelve y habla de otras cosas cuando te vayas a disculpar cuando vayas a agradecer o cuando vayas a felicitar me decía un muchacho una vez estaba muy mal en una convivencia en un retiro estaba muy mal muy mal entonces bueno nos ponemos a hablar uno trata de llegarle a veces uno lo logra a veces no lo logra uno trata de llegarle a los jóvenes bueno y porque se siente así finalmente el muchacho abre su corazón y dice mire es que nada de lo que yo hago le convence a mi papá yo por tratar de hacer las cosas bien le digo pero tu papá nunca te felicita por nada nunca te reconoce nada me dice si si pero cada vez que me reconoce algo es para exigirme más eh ahí está el error a que se refería el muchacho a que por ejemplo vamos a suponer que se califica la máxima nota es 100 suponiendo que eso sucede en muchos lugares 100 es la máxima nota papá mira saque 95 se da cuenta que si puede hijo se da cuenta que cuando usted se esfuerza y deja de perder tiempo con sus amigos y deja de perder tiempo con ese internet y cuando se concentra así puede si se dio cuenta hijo hombre ya la felicitación en que quedó entonces que estamos diciendo que cuando usted vaya a felicitar felicite y punto y punto muy bien muy bien te felicito esto tenemos que celebrarlo no más no más no le agregue más cuando se vaya a disculpar discúlpese y por ese día nada más por allá después del desayuno del otro día puede volver a hablar de alguna cosa cuando usted vaya a agradecer agradezca y no más que tienen en común esas expresiones cuando vaya a felicitar cuando vaya a agradecer cuando vaya a disculparse que tienen en común ¿sabe usted por qué uno trata de agregar algo? porque en el fondo uno trata de dejar la situación nivelada en el fondo uno está tratando de no parecer vulnerable en el fondo uno está tratando de justificarse en cambio cuando yo me disculpo contigo y te digo hermano verdad no sé qué me pasó pero me equivoqué y punto ahí me mostré como vulnerable y uno humilde y uno no quiere ser humilde ni quiere ser vulnerable uno quiere empatar el partido entonces el papá que le dice al hijo muy bien ese 95 como calificación está muy bueno pero fíjese que usted cuando se esfuerza ¿qué es lo que está tratando de hacer? lo que está tratando de decir es pero en el fondo yo sigo teniendo razón entonces es muy importante por eso esos consejos son útiles cuando usted vaya a felicitar cuando vaya a agradecer o cuando vaya a disculparse no agregue nada más ¿por qué? porque cuando usted agrega algo más en el fondo usted está defendiéndose usted y usted está tratando de nivelar la situación aprenda a ser vulnerable aprenda a vencer la dureza eso tiene un efecto bendito eso tiene un efecto bendito yo pues hijos no tengo pero si me pasa claro uno cuando es profesor uno se vuelve también un poquito así papá y se vuelve un poquito regañón ¿no? a mí me hizo caer en cuenta del error que yo cometía una muchacha de un grupo porque ella estaba haciendo una grabación de una canción y entonces me mandó por whatsapp me mandó como un demo de la canción que estaba grabando y entonces le digo yo muy bien te felicito y me pone ella no como es chat ¿no? me pone ella de una vez pero y yo dije oiga ese soy yo yo cuando voy a felicitar siempre estoy agregando ¿no? lo hiciste bien pero y eso le quita el sabor y le quita la fuerza entonces resumen ¿cómo vencemos la dureza y cómo mejoramos sustancialmente nuestras relaciones de pareja y de familia? primero reconociendo nuestras necesidades y nuestros errores y aprendiendo a disculparnos segundo aprendiendo a considerarnos alumnos discípulos todos estamos aprendiendo y tercero no agregar arriesgarnos a ser vulnerables la felicitación pura cuando esta chica me escribe ese pero yo inmediatamente le escribí no, no hay ningún pero está muy bien pero claro me dio una lección yo soy el que siempre está poniendo ese pero o sea hubieras podido sacar no 95 sino 98 y por qué no 100 aprender a ser vulnerables no tengamos miedo de ser vulnerables fíjate como se van entrelazando nuestros temas te acuerdas lo que decíamos de la pareja cuando yo no tengo que defenderme la hermosa desnudez de cuerpo y alma no tengo que defenderme que nuestras familias sean espacios así donde uno no tiene que defenderse donde el hijo no tiene que estar esperando ahora que me faltó a ver diga de una vez que fue lo que me faltó ya sé que lo hice regular ya sé que lo hice mal suéltela de una vez qué hermoso que nuestras familias lleguen a ser espacios en los que nosotros aprendemos a escucharnos aprendemos a a hablar como se dice sin ponernos los guantes qué hermosa una relación de pareja donde podemos ser lo que somos tal vez es de los elogios más lindos que le puede decir un esposo a la esposa o ella a él contigo puedo ser sencillamente yo esposos sean ustedes ese espacio donde ella puede ser sencillamente ella mujeres sean ustedes ese espacio donde él es él siempre en crecimiento no decimos que nadie esté terminado pero siempre en crecimiento así vamos venciendo la dureza de corazón y así vamos mejorando la comunicación gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos y siglos amén que la dureza de corazón no decimos que la dureza de corazón no decimos que la dureza de corazón